Trufo, mira, mira, ¿has visto? Venga, Trufo, uno, dos y tres, corre, venga, dámelo, chico, ven, 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 trae, chico trae, 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 muy bien, campeón, muy bien, muy bien, muy bien, venga, dámelo, mira, Trufo, eso está. Eh, mira, venga, allí, allí, que te lo tiran, venga, busca, muy bien, muy bien, chico, muy bien, ven, 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 aquí, bien, mira, 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 Trufo, Trufo, mira, venga, un poquito lejos, ¿no? Muy bien, chicos, muy bien, muy bien, quedan dos meses.